Música Música Ahí está la vaca arriba y lo busquen ya, intenta reírlo. Si el becerrino o la vaca ya está cansada, ya la han empezado atrás. Pero no ha quedado bien. Venga, espera, no voy a llamar a los dedos. Ahora vamos a retirar un poco. Queremos que hay un examen ya. Ahí está. No se ve acá. Ya está los cojones, que lo hagan y lo pasan. Vamos a ir para subir cerca de aquí. Vamos a ir para subir cerca de aquí. No se ve. Vamos a ir a subir cerca de la ventana. Cómo hagan y va. Cómo hagan la ventana. No se ve. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.